...con Jenny, estaba implícitamente marcada y señalada en todos los comentarios que hice, en el primer comunicado. Yo creo que no tengo que dimitir, no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error, un error humano, lo he dicho, que es inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro. Y he hecho referencia, ya lo he dicho, yo estoy del lado de la igualdad y del respeto. Todos los que me conocéis sabéis cuál es mi comportamiento. No hay duda en ello. Quien no me conozca puede que tenga alguna duda. Estoy al lado de la igualdad y del respeto. Todos tenemos que mejorar en materia de igualdad, por supuesto. Yo el primero, y en ese proceso estamos.